¡Feliz Navidad! En este 24 yo quiero festejar con toda mi familia el día de Navidad Y juntos en la mesa al niño imploraré, dando gracias al cielo y a Dios le rezaré En estas Navidades y en el año nuevo, estaremos bailando hasta el 6 de enero También en Nochebuena vamos a celebrar, por el preciado año que pronto llegará Pediremos unidos a levantar el vino, por este viejo año que nos mantuvo unidos En estas Navidades y en el año nuevo, estaremos bailando hasta el 6 de enero En estas Navidades y en el año nuevo, estaremos bailando hasta el 6 de enero Pedro Muriel y los embajadores ayer antes, les deseamos Feliz Navidad y no ser un año nuevo para todos ¡Gracias! 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 En estas navidades y en el año nuevo estaremos bailando hasta el 6 de enero En estas navidades y en el año nuevo estaremos bailando hasta el 6 de enero En estas navidades el niño Dios traerá muchísimos regalos junto a San Nicolás Comeremos allá que rico pan de jabón, pernil, pavo relleno, whisky, cerveza y ron En estas navidades y en el año nuevo estaremos bailando hasta el 6 de enero En estas navidades y en el año nuevo estaremos bailando hasta el 6 de enero Y para el fin de año en mi casa tendré a todos mis amigos abrazos les daré Las doce uvas del tiempo las quiero compartir para que el año nuevo comience muy feliz En estas navidades y en el año nuevo estaremos bailando hasta el 6 de enero En estas navidades y en el año nuevo estaremos bailando hasta el 6 de enero Y de veras para todas las familias de Colombia y el mundo Un gran abrazo y que llegue la paz y felicidad Mucha paz, mucho amor, en la navidad Un regalo de Dios, que felicidad Mucha paz, mucho amor, en la navidad Un regalo de Dios, que felicidad Mucha paz, mucho amor, en la navidad Un regalo de Dios, que felicidad Mucha paz, mucho amor, en la navidad Un regalo de Dios, que felicidad Mucha paz, mucho amor, en la navidad Un regalo de Dios, que felicidad Mucha paz, mucho amor, en la navidad